Abril 2022, en Eucamami. HM Televisión estrena San Isidoro de Sevilla, forjador de almas. Un documental realizado con ocasión del 300 aniversario de su proclamación como doctor de la Iglesia por el Papa Inocencio XIII, el 25 de abril de 1722. Considerado como el último de los padres de Occidente, ha pasado a la historia como el hombre más sabio de su tiempo. Pero, ¿qué fue y qué hizo? Nuestros expertos nos presentarán su figura y la riqueza espiritual que nos ha dejado en herencia a través de su vida y escritos, a la vez que nos mostrarán cómo sigue siendo actual para nuestros días y la Iglesia de hoy. No te pierdas este abril, San Isidoro de Sevilla, forjador de almas. La fe me mantenía siempre en actitud orante, la Virgen nunca me dejó sola. Nos encadenaban, nos azotaban, buscaban que nos convirtiéramos al Islam, pero yo siempre fui firme en mi fe. Después de cuatro años y ocho meses de secuestro a manos de grupos yihadistas en Mali, y habiendo sido liberada este pasado octubre de 2021, la religiosa misionera de las Franciscanas de María Inmaculada, la hermana Gloria Cecilia Narváez, nos cuenta sus años de secuestro por la fe en Cristo, adentrándonos en los sentimientos más hondos que permeaban su alma en cada una de las duras y violentas vivencias que tuvo que sufrir, a manos de sus secuestradores, por los cuales oraba y a los cuales perdonaba cada día. Siéntete orgulloso de los miembros del Cuerpo de Cristo, que viven y mueren cada día por su fe, contra las huellas del nazareno. Don José Luis Averasturi, sacerdote, filólogo, filósofo y teólogo, ante la desvalorización que sufre el Sacramento del Orden Sacerdotal, ha querido dedicar el bloque del sacerdote a explicar el tesoro que le ha sido concedido a la Iglesia con este Sacramento, y cuáles serían las consecuencias que acarrearía su desaparición. Gracias a los sacerdotes podemos adorar a Jesucristo en la Eucaristía. Son un don que Dios quiso conceder a su Iglesia, y nosotros tenemos la misión de orar por ellos para que sean fieles a su ministerio. Reconoce la importancia del sacerdocio y reza por ellos con el sacerdote. En En Perspectiva entrevistamos a don Fernando Colomer sobre el combate en la vida espiritual. La vida espiritual es una batalla, dar muerte al hombre viejo para que nazca un hombre nuevo. Es una muerte y un parto que dura toda la vida, es una batalla continua. Pero en esta batalla no estamos solos, Dios está con nosotros y debemos cogernos de su mano, ponernos a él en los sufrimientos, en las dificultades por medio de la oración y los sacramentos. Descubre la mejor manera de luchar en este combate espiritual, de la mano del Espíritu Santo explicado con don Fernando Colomer en En Perspectiva. Todo esto y mucho más este abril en Eucamami, construyendo contigo la civilización del amor.